El profe Chan Seguido me dice que le hace falta esto. Sí, la bonita forma de ir. Y el después de ir con la licencia. Seguido me dice que la parte recta. 2008 creo que hablaron así. Vamos. ¿Cuál es eso? Es la misma. Ahí estaba Santi. La concha, la lora. ¡Mano! No, en medio. Va uno, hijo, en medio. Ahí ve, pedila. Vamos, centro. Otro. Buenas. Buenas noches. Sí, la papi. Sí, este confrime. Jueguen, jueguen. Claro. Eso sí, eso sí. ¿Más como vencia a la otra? Ya, déla, hijo, déla ¡Vaya, pídela! ¡Cambiala! ¡Buena, güey! No, pero a nosotros no les han mandado Cuatro les camparon, Rafa No, y las han mandado El mismo Aprovechen a tocar ¡Toquen, muchachos, toquen! ¡Vamos, lejos! ¡Vamos, lejos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Toque, toque! ¿Quién se hace en el, a ese modelo? ¿Vamos a ver? ¡Vamos, ya hay todo! ¿Vamos? ¡Jajaja! ¡Vamos, aquí! Ahí en el medio Cris, David Cris, David ¡Lama, David! ¡Lama! ¡Lama! A quien? Navarro Ah, buena Willy Toque, 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 pégale, pégale Vamos tú y afuera Vamos Christopher Vamos Nelson Toque, toque Toque, toque Vaya Por lo menos en el 4 dicen que quieren volver a 10 y que el 5 se quede siempre Toque, 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 vamos Nelson Corrió, corrió, corrió Bueno Nelson, que balas entro Y el otro, el señor que dijo, porque dijo que ellos ya se habían acostumbrado al sistema de 333 Y queráis identificar la compensación que es de 2 bandas Es que les perdí unos papeles de los niños Abriste Navarro No, no, no me sacó el carnet de los jóvenes Ah, Nico Vamos, vamos, vamos A quien, a quien? Yo tengo, yo solo tengo, yo solo tengo un central, un central que no es central ¡Metete! ¡Rebote! 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 ¡Oy, ileg' de hecho cuando llueve es la que es más fuerza que se viste esa salida de tres eso 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 la línea ¡Vamos! ¡Vámonos! Muy bien. ¡Salud! ¡Adiós! ¡Espaciamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡A paso! ¡Hasta de viaje! ¡Vamos, la pared! Vamos Navarro, ¿a quién? Vamos Navarro, vamos Navarro, vamos Navarro. Vamos Navarro, vamos Navarro, vamos Navarro. Vamos Navarro. Vamos Navarro, vamos Navarro. Vamos Navarro, vamos Navarro. Vamos Navarro, vamos Navarro. 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 ¿Están bien chino? ¿Están bien? ¿Nerdote, por aquí? ¿Están bien chingados? Hola ¿Están bien? Bueno, porque al final los agores sirven al final ¿Están bien? ¿Leri? ¿Están bien chingados? ¿Están usando el? ¡Centro! ¡Centro! ¡Por favor! ¡Centro! ¡Navarro! 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 ¡Buenas Navarro! ¡Buenas Navarro! ¡Buenas Navarro! ¡Y al nefureñador sólo le quedan 30 minutos! ¡Espera que sí! ¡Me acaso! ¡Buenas Navarro! ¡Buenas Navarro! ¡Vamos! ¡Bien, Mateo! ¡Ciérrelo, ciérrelo! ¡Bien, mateo! ¡Bien! ¡Bien, Mateo! ¡No está agarrando a nadie! ¡Queda libre, noté! ¡Lara! ¡No está buscando marca, Lara! ¡A que no se entre, Christopher! ¡Llegale, llegale! ¡Muy bien! ¡Bien, Christopher! ¡Marque, marque! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Buena! ¡Sigue! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Este poste es tuyo, Frank! ¡Este poste es tuyo! ¡Tu poste, Frank! ¡Tu poste! ¡Bien alto! ¡Suéltate! 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 ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¿Quién sale? ¡Está bien! ¡Salí, Jaime! ¡Salí, Jaime! Gracias. 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 Gracias.